César Rincón Mi amor de costumbres de más de una vez Mi amor de café y salones La luz de los coches esta noche me arrastra Yo no encuentro mi casa, yo no encuentro razones La brisa se ha colado en los rincones Yo quise dibujarlo en las paredes Tu nombre Sin razones La vida se ha marchado de una Sin razones Pregunto cuerpo en la necedad Sin razones Si mi nena no vuelve más